Hola a todos, bienvenidos a Plutonio Extremo, vamos a jugar The Legend of Zelda Twilight Princess HD, como ustedes recordarán en el video pasado, oh, que paso pajarito, oh mano a la vista, oh mano a la vista, yo me llamo Siduela, yo sabe muchas lenguas, todos mal, no bien, ok, yo no quería hacer eso, pero bueno. Ya que me interrumpió el pajarito ese, como ya estaba diciendo en el video pasado, entramos a una cueva llena de monstruos y pues, es lo único que hicimos, a ver Zora, que tienes que decir, soy un Zora, mi misión es vigilar el lago Jalia, hay otro Zora de guardia en el fondo del lago, ah si, bueno, o más bien, cuidando el santuario del lago, ¿Eh? No sabía que quedaba, que quedara algún Zora con vida, pensaba que se extinguieron con la sequía del lago. ¿Sabes? En el fondo del lago hay un santuario, si, ya lo sé, me gustaría saber que es lo que veneran ahí abajo, pobres locos. Además, este es un lugar muy profundo, inaccesible para los humanos, eso me enoja mucho. ¿Vienes a mi parque? Eje, tienes suerte, ofrecemos sensacionales fuertes, en el punto más alto sentidas que flotas por el cielo, hay un efectón para entrar por las insignificantes cifras de 10 rupias. No tendrías que esperar ni un minuto, ¿qué te parece? De acuerdo. Y en este video creo que vamos a visitar al príncipe Rally, pero para salir de la cojalia había que hacer esto, ahora que me acuerdo. Oh, estoy en un parque de atracciones, genial, yuhuu. De hecho, ahora mismo estoy bailando. Y kaboom, ok, me recuerda mucho al gran cañón en Paper Mario La Puerta Milenaria, el capítulo 7, el cañón que te lleva a la luna. De hecho, patronel está haciendo este juego, ¿qué pasa? Oh, ahora que recuerdo, la reina de los horas te pidió ayuda, ¿no? Su hijo desapareció cuando se dirige al castillo de Hyrule, y quería que lo buscaras. Además dijo que te daría un poder si lo ayudabas. Y como el último fragmento de la sombra fundida está en el fondo de la cojalia, yo creo que ese poder nos puede ser muy útil. Pues que... ¿Lista, Mirna? Parece que sí. Entonces, a ver, eh... ¿Por dónde es que bajaba? Ah, por aquí, ok. Sí, de hecho, patronel en este momento está jugando este juego. Eh, Paper Mario Bros. De hecho, ya lo he dicho muchas veces, pero él es mi youtuber, let's player, favorito. Ok. Y ahora sí, hemos salido de la cojalia. Y sí, aquí es donde se entraba al parque de atracciones de Tobias y Jeremías. Sí, así es como se llegaba a la cojalia, de hecho. Ahora que tenemos... ¡Oh, me encanta esta música! Ahora que tenemos nuestra forma humana, nuevamente. Ahora, a ver... Si yo no recuerdo, habrá insectos luminosos por acá. Y esqueletos de perro. Y orcos. Bueno. Bulbill, más bien. Creo que sí, a ver. Creo que aquí... Si no me equivoco, hay un insecto. Lo estoy oyendo, sí. Lo estoy oyendo, a ver. Ah, aquí, aquí, aquí. Pero, a ver. El boomerang, boomerang. Necesito el boomerang. Y que el insecto no se me escape. Oh, un momento, ¿está aquí? No, a ver. Ah. Está por aquí, está por aquí. Puedo cogerlo por aquí. A ver, a ver. Ahí, ahí. Ok, ok. Boomerang. No, no, por favor. ¡Ey! A ver. A ver, a ver. A ver, aquí. No, no, a ver. Un poco más. ¡Mierda! Creo que ese fue el insecto. A ver. Ah, ya está el insecto. Ahí está, ahí está, ahí está. Y... Ah, volvió. A escaparse. Ah, no. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Bien! Y hemos conseguido el amantiz macho. Perfecto. Y bueno, bueno. Luego conseguiré más insectos. Por ahora, vamos a la ciudadela. De yo... Mejor... Corto el video porque estoy mostrando lo mismo una y otra vez. Así que los veré cuando llegue a la ciudadela. Ok, tal vez no tenía que pausar el video porque gracias a mi querida Yegua Estelia, puedo llegar más rápido a la ciudadela. Ouch. Bueno, si es que no me choco contra la pared, por supuesto. Y si es que no te retrocedes y no haces marcha atrás. Yegua. Esas bombas después, ¿ok? Esto está básicamente como está la pelixas en Super Paper Mario para llegar más rápido a ciertos lugares. Como pueden ver, gracias a ella es que puedo llegar de una... Como si nada, desde Villacala a Villacruz. Si mal no recuerdo aquí también había un insecto. Había insectos. De hecho, mariposas. Pero no recuerdo muy bien... ¿En dónde? Y es que si, mientras sea de noche, pues si alcanzo a ver un insecto... Ah, sí, ya vi uno, ya vi uno. Está por ahí, está por ahí. Sí, sí. Sí, sí, a ver, a ver, a ver. Necesito... Obviamente necesito el Boomerang. Por lo visto. A ver. Necesito que... Ey. Sí, sí, a ver. Dios, a ver. A ver... Mierda. ZF, ZF, perdón. No primi ZL en vez de ZF. A ver. Esta mariposa me está costando... Bien, bien. A ver si la agarro, por favor, le me quise ir... ¡Bien! Ahora hay que agarrarla, agarrarla, agarrarla... Ni que vaya tan difícil. Mariposa, hembra. Muy bien. El macho... No, está... Ya lo vi. Ah, no. En las patas de... Ah, no, sí, ya vi, ya vi al macho, ya vi al macho. A ver, a ver. Está por aquí, está por aquí. Está ahí. Lo veo. Lo siento. Ay, saben que a mí me encanta. Ok, ya se va a hacer el día, así que... Mejor me apresuro a coger la mariposa. ¡Listo! Ok, ya está. Mariposa, macho, y justo a tiempo porque ya se ha hecho el día. Ok. Sí, ya después veré al... Al lobo. Por ahora vamos a... A la ciudad de la... Creo que... Sí. No puedo entrar con... Mi yegua. No, no puedo. Ok. Así que vamos a... Desmontarnos. Y a la ciudad de la... Plutonio. Y un Plutonio por acá. Cuando no, el cartel que nunca se cansa. Parece que mi corazón tiene... Es una máquina. Por fin te encuentro, Plutonio. Tengo correo para ti. Siempre es bonito que te escriban. Toma dos cartas. Oh, mira, dos cartas, ¿en serio? Me marcho. Te voy a seguir repartiendo. Hasta luego. Adiós. Cártero... De condición física... De proporción bíblica. Vamos a ver qué es lo que nos... Han escrito. A ver. Tenemos, ok, una carta de dos mechas. Nuevo producto, estimado Plutonio. Por fin termina una nueva bomba. Sirve incluso debajo del agua. Y está dotada de la más avanzada tecnología hiriana. Recién la saqué del taller. Ven en cuanto puedas... A llevarte a todas las... Que necesitas. Don manchas. Don manchas. Don manchas. Cacarico. Ok, eso me puede servir... En el santuario del lago. Ok, abiertos al público. Oficina de turismo. La oficina de turismo de la Neidu quiere darte a conocer parajes de gran belleza natural y diversión al aire libre. Las hermanas Flora y Rosita regentan... 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 ¿What? Ok, regenta los mejores lugares de ocio. Las dos están cerca de la orilla de la cascada de Rosora. Renta de barcas de flora. Navega por los rápidos... Por los rápidos mientras disparas objetivos. Y las flechas y explosivas son gratis. Ok, muy lleno de pesca de Rosita. Combate cuerpo a cuerpo con la naturaleza. ¿Qué quieres pescar? Te esperamos. Eso es básicamente side quest. Por así decirlo. Y... Ok, la música anunciando que ya amaneció. Me doy cuenta de que en Zelda Link nunca duerme. Bueno, en Skyward Sword sí duerme. Pero en los demás... En los demás no. Ok. El... La ciudadela se ve mucho más... Alegre. Ahora. Porque antes... No sé si había muy... Eh... Sepia. Muy de tonalidad sepia. A ver. Por cierto, ¿y la gente? Ah, bueno. Estaban diciendo así que está... Mira, supongo. ¿Qué pasa? Si quieres algo, hablo con mi compañero. No me digas que... Te me va a decir exactamente lo mismo. Por razones diversas no se puede entrar en el castillo. Lo lamento. Está bien. Entonces... Vamos... Vamos... A ver al... Al Zora. ¿Qué les parece? Y hablar con la gente que nos topemos, ¿no? Como esta, por ejemplo. O... Bueno. Hablamos con... Este. A ver. Veo que eres un espadachín joven. Estás acá por razones de trabajo. La ciudad tiene muchos lugares que visitar. Eh... No soy un espadachín. Solo soy un... Solo soy el personaje principal de la historia. La puerta justo al lado de la terraza lleva al mirador. ¿No la visitaste? La puerta justo al lado de la terraza. Ah... ¿Qué terraza? Bueno, no importa. La entrada al mirador está a la terraza. Desde hace poco nos van a estar vendiendo cosas allá. La tabla está en el callejón del sur. Allá se reúnen las multitudes espadachines como tú. Si no sabes llegar, pregunta a alguien de la calle de abajo. Pero ya he estado ahí antes, aunque no me han visto. Pero ya he estado ahí antes. Yo ya no tengo edad para crecer en esta superficie sin sentido, pero... El otro día fui a que me leyeran mi destino en el amor. Y fíjate por dónde. Tengo esta novia preciosa. Ahora me la paso mejor que nunca. Pues felicitaciones, ¿no? ¿Sabes que hay una adivina en uno de los locales de la calle del sur? Siempre acierta. Así. ¿Y tú? Cuanto más observo a la gente, más me fascina su naturaleza. La gente que parece estar sin nada que hacer sabe escuchar las penas de los demás. Mucho mejor que los que están todo el día trabajando. No sé si son mejores personas. Nadie es mejor que nadie, por cierto. Eso no atiendo, ¿no? ¿Vienes a la ciudad o en viaje de negocios? Vengo por... Vengo, pues... A cumplir una ambición, más bien. Esta ciudad es magnífica. La gente es abierta y siempre harán lo posible por ayudarte. Pues gracias, parece que no era una tienda. ¡Ah! Aquí es la terraza, creo. A ver... Vamos a averiguarlo ahora mismo. Sí, creo que es la terraza. Y ahí están los gorón. Ok. ¿Qué es lo que nos venden los gorón, por cierto? ¡Ah! ¡Coro héroe! Mi papá me trajo. Hacía mucho que no venía a la gorosidadela. Pero creo que hay algo distinto a como la recordaba. Algo raro. Antes se podía ir al castillo sin permiso, pero el otro día... ¡Zas! Me mandaron a que cita. Y me dieron una explicación. A propósito, vendo goropociones. Una goropoción roja solo por 40 rubias. ¿Me la compras? Eh... No, tengo nada. Así que... Mi papá dice que acá los precios son más altos en Kakariko. Porque el gorotransporte está muy caro. Bueno, sí. A ver tú. ¡Oh! Eres el héroe que salvó a nuestro gorotjefe, ¿no? Me alegra volver a verte. Gracias a ti pudimos venir a la ciudadela y abrir nuestro negocio. Hacía tiempo que no pisaba la ciudadela. Pero al llegar, me dio la sensación de que el ambiente estaba cambiado. Fui al castillo para pedir el permiso necesario para comerciar, pero no me permitieron entrar. Y no tuve más remedio que poner la tienda acá. También tenemos mercancía arriba. Echa un vistazo. ¿Ah, sí? Ok, no puedo usar la espada aquí. Ok. Bueno, vamos... A ver qué hay arriba, ¿no? Mmm... Ah, hola, señor gorón. Hola, goróedue. Me alegra volver a verte. Viene con mi papá para vender gorón mercancías. Mi padre está en la terraza del mirador. Oye, oye, por favor, por favor. Compre una bo... Ah... Ah, una gorobot... Una botella. Ah, ok. Sí, una botella, sí. Ah, mierda. Pensé que me daban una botella. Perdón. No tengo... No tengo... La botella vacía, así que no. Y aquí... Ah, aquí está la terraza. Tú otra vez. Gracias por salvar a nuestro gorro jefe. Gracias a ti pudimos venir a la ciudad... A la gorro ciudadela y abrir nuestro negocio. Hacía algo tiempo que no venía, pero veo que no cambió mucho. Hmm... No puedo describir exactamente qué es, pero... Tan pronto llegué a un tealgo extraño. ¿No sientes nada fuera de lo normal? Eh... ¿Que ya no se puede entrar al castillo? Pues sí. Pero déjame donde Char-Char. ¿Tienes suficientes flechas? ¿Por qué no compras 30... Ah... Eso sí me interesa. Ok. No me muevo de acá. Ven en cualquier momento. Pues gracias. Ok. Esto casi nunca lo uso, porque las flechas aparecen en todas partes. O sea, en la hierba. Venciendo enemigos. Y así. Pero bueno. Para los que quieren comprar... Pagar por tener flechas, pues aquí es el lugar indicado. ¿No? Y también para pociones. Aunque me gustan más las hadas que las pociones. Siempre me gustan más las hadas que las pociones. Porque... Un hada pues... Una poción pues... La usas... Digamos de que le quedan dos corazones. Así que la usas, pero... Desperdizas ya esos dos corazones. Es porque el hada te regenera la vida. Cuando caes en combate. O sea, cuando llegas a cero. Es decir que... Gastas bien los corazones. A ver. Pareces un joven con gran confianza en sí mismo. ¿Sabes algo sobre los incidentes que están ocurriendo por acá? Me es igual. Escuche que el rencor de aquellos que fueron expulsados del ruino en el pasado es el causante de esta ola de calamidades. No quisiera disuadirte, pero si estás acá para aislarse, mejor olvida la idea. Ah. Ok. No sé qué me estabas diciendo, pero bueno. ¿Milar? Ha recogido una mazana, parece que está madura. Eh, un momento. También hay mazanas en el puesto de allí. Lo mejor será comprarlas. No sabía que podía hacer esto. ¿Qué es esto? A ver. Ha recogido pan en el plantito y recién hecho. Ok, te lo pensaste dos veces y las propias no están para tirarlas. Eh. ¿Me aparece en el menú, no? Ok, no, no me aparece. Ok. Aquí hay un guardia, hablemos con él. ¿Tienes un momento? ¿Con ese son tal Giovanni? Su novia nos pidió que lo busquemos. Aunque seguro está que desapareció por la típica riña de enamorados. Pero algunos dicen que con todas las cosas que están ocurriendo últimamente, tal vez sea obra de algún poder malvado o algo así. Se está convirtiendo en una especie de leyenda urbana. Dios. Harás que la gente no pueda dormir por las noches. ¿Qué tenemos acá? Una bonita flor. Y muy barata, además. Oh. Ok. No vuelve a entrar por ningún sitio. Pero. No importa. ¿Tú? ¿Qué? Para ir a la calle del oeste sigue por el callejón. La Jun no la deja de salir de esa calle. Pero no sé si puedes pasar o no. Ah bueno, de hecho ya la gente se dispersó, no quería salir, Dios mío, no quería salir. Otra vez perdió de tiempo. Bueno. Entramos de nuevo. Dios mío. De hecho ahí podía irme a la Gohalia, de no ser por la gente que estorbaba. Y aquí llegamos a la Taberna de Telma, vamos a reencontrarnos con Ilia después de varios días sin dormir, por supuesto. Y cazando insectos luminosos y derrotando enemigos gigantes en templos y ayudando a especies y cazando insectos y muchas otras cosas más. El paciente es un niño Zora, y los Zora no son mi especialidad. Ah, ay Dios mío, qué miedo me das tú. Ah, por lo menos un Ola, ¿no? Doctor, si no haces nada ver este niño. Ilia, te encontré. Ah... ¿Qué acaba de pasar? ¿Y por qué la gata me está viendo raro? Ah, no, no me está viendo a mí, ok. Lo sabía. Un médico humano no sirve. Ahora que recuerdo, escuché que en el templo de Kakariko hay alguien que puede curar a los Zora y a los Goron. Ah, sí, el sacerdote que no recuerdo su nombre. Puede ser ese, tal vez. Sí, entonces si lo llevamos allá... Este es un viaje peligroso. No podemos permitir ver a una chica bonita en apuros. Será mejor que lo acompañemos, ¿verdad muchachos? Sí, señor, a la carga. ¡Sí, señor, a la carga de Kakariko hay que atravesar dos llanuras llenas de monstruos. Pero parece que con esta escolta podemos ir tranquilas. O tal vez, ¿no? Esta parte siempre me ha hecho gracia, en serio. ¡Cobardes! ¡No vuelvan por acá! ¡Oh! Que era un joven espadachín. Que no soy un espadachín. Pero bueno. Parece que este espadachín está dispuesto a acompañarlos. Prepáralo todo. Que no soy un espadachín. Solamente uso la espada... Por necesidad. Pero no como profesión. ¿Coneces a esa chica, verdad? Sí, Iria, mi amiga. Es una pena, pero por alguna razón, ella no recuerda ni su nombre. Tiene un gran corazón. Encontró a este pobre niño Sora en medio del camino y está haciendo todo lo posible que... Todo lo que puede para salvarlo. Así que Iria trajo al Sora aquí. Mmm. Es cien veces más valiente que cualquier soldado de Hyrule. Ven, te enseñaré cómo puedes ayudarnos. ¿De acuerdo? Hola, gatita. Bueno. Ahí está ese tiempo malo. Otra vez con su pumba. Con su jabalí. Si el puente del este no se puede utilizar, no hay más remedio que ir por el puente del oeste. Así el puente del este está roto. Por si no se habían acortado. Que un pedazo de puente se fue, ¡puf! Por uno de esos agujeros de teletransportación. Y ahí está ese... Bicho feo. Con su pumba. Con su jabalí. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? Que tendrías que ocuparte de él. Ah. Ya me lo imaginaba. Ok. Y nos muestran el camino a seguir. Ay, nos detransportamos. ¿What? Nos detransportamos, ¿en serio? Oh, muchísimas gracias. Este, si me permites, ¿cómo te llamas? Ah, pues. ¿Plutonio? ¿Plutonio, dices? Jamás olvidaré lo que estás haciendo, Plutonio. Y espero que jamás me vuelvas a olvidar, ¿no? Señorita, esas cosas se dicen cuando lleguemos salvos y salvos. Ah, ¿qué me estás viendo? Tienes unos ojos enormes, chicos. Son los ojos de un animal fiero, lleno de orgullo. Ah, no me digas que tengo los ojos del lobo. Y no me convertí 100% en un humano, porque si no... Si llegamos a nos y salvos a Kakariko, yo te recompensaré. Ah, mejor no, gracias. Prefiro las delgadas. Sí, en la vida real, prefiero... A chicas delgadas. Pero bueno. Esto ha sido todo. Así que... Vamos a escoltar a estas... Señoritas hasta Kakariko... En el próximo video. Así que espero que hayan disfrutado. Y nos vemos en otra ocasión. Con Plutonio Extremo. Adiós.